El mejor, en esta y en todas las otras vidas, respeto, respeto, dice así, dice así, dice así, yeah, yeah En ninguna, cuídese de la envidia mijo, mirándome a los ojos mi vieja, descansa en paz ya Una vez me dijo, y que razón tenía al advertirme de esta vida puerca, no críes cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas, me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, gran verdad y en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien, en el planeta de la hipocresía Válgame, soy un iluso, tan bravo que me la doy, y el abuso es natural, que en contra de mí den uso Mundo sucio, donde todos piensan solo en ellos mismos, malditos mil veces, títeres del egoísmo Este es pa' ti, pa' ti tú que me traicionaste a mí, me dan la mano, con tu cara yo no fui Y yo inocente de la di, porque todavía no sabía que tu risita venía, con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien, por falso coño es su madre Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen los que siempre mienten, y unas veces del infierno, que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio, que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince de un cun pendejo Con los dedos de una mano eran contados, los que esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un samuro en traje de cordero, cancerbero estoy pensando en tener que volar sin dedo Por eso ya no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra o sea en nada, ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo Si buscas una mano amiga empieza por tu brazo, eso lo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga, pa' ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo cuando escribo, ya casi no bebo ron, sino vino y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma y la envenena, pero cuando de traición se trata así, vale la pena La palabra vale, la trampa sale, los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades Deja la cola cuando pierdas batalla, que esa no es la guerra, y si alguna te falla, cámbiala por perra Aquí por toda la sangre tenemos corazón, suerte no me repitamos en oración Que maldito sea el hombre que confía en otro hombre, los que presionaron recuerdan sus caras y sus nombres Alejandro es algo que te admiro, y es que como siendo tan dos caras puedes todavía dormir tranquilo Que soy hipócrita y yo le sonrío, pero por mi madre que no es bueno, el diablo me tenía de enemigo El barrio no pasó malo, como Willy Colón en lo profundo de mi corazón soy malo Estos malditos cagapados piensan que yo no estoy claro, yo soy la madre de todos los hermanos Yo soy la vida y la muerte y no creo ni en leyendas vivas, ni en leyendas muertas, la resucitada Soy real como Bolívar y espada, ando de puñal a los hipócritas por sus fachadas Me sabe a mierda, cultura, putas y fama, esta nación no es pa' que pegue y a ti de verdad pegada Mi vida es trauma cuando noten las panas, y noten que las que dicen que te aman me miran con ganas Me importa un bicho el flow y las habilidades, yo soy toco, no me salen rimas que no sean reales Dios no quiere y te encuentras con mi barrio afuera, y te invite a la cancha hasta que alguno de los dos se muera Yo soy la madre, un caballero y juela, si puedo te apuñalo con el lápiz que tú sepas el tema Dios no es frasante, sé mucho en busca donde te cagaste, y maldol donde me daste, sin metáfora charriaste Una mano puerta a la otra, como digo, a tiempo, y las acciones no se las lleve el viento Que te perdone Cristo que existe, porque si es por mí yo puedo cantar esto mientras me han tu tumba triste Que suba la mano y que no cree en nadie, y si nadie la sube, la subo yo Te deseo la vida eterna, mi compadre, no le llegues al infierno que no voy a sacarte yo Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te salgo Porque más de una vez no puedo entrar en el tiempo Y a mí no me digas tu hermano Que para ti soy tan salvado No libras cuando lo pruebo Voy a decir la envidia mía Mirándome a los ojos mis viejas Descansen para allá Una vez me dijo ¿Y qué razón tenías al advertirme de esta vida? Porque no crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Deja de llorar maldita puta Y me ha botado lágrimas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!